Hoy te voy a contar sobre la máscara de arándanos. Entre sus ingredientes principales encontramos el aceite esencial de arándanos y el extracto de castaña de indias. También posee vitamina E, B5 y H. El arándano es conocido por sus propiedades calmantes del cuero cabelludo y además porque restaura y protege el largo del cabello ante la pérdida de humedad. Esta máscara nos va a ayudar a hidratar y humectar el cabello. También posee acción antifreeze, antistática y nos ayuda ante posibles quiebres. Por otro lado recompone la cutícula capilar y la protege de influencias del medio ambiente. También activa la microcirculación y además de proteger el largo del cabello mientras crece nos va a dar brillo, seducidad y suavidad. Esta máscara va a diferir según el tipo de cuero cabelludo que tengamos como la vamos a utilizar. Recordemos que esta máscara es para mejorar el largo de nuestro cabello y ayudarlo al crecimiento. No desde raíz sino en el largo en sí. Si tenemos cuero cabelludo brazo no la vamos a colocar desde raíz porque es una máscara bastante espesa entonces va a propagar esa oleosea que es la que queremos evitar. En cambio si tenemos cuero cabelludo seco sí podemos colocarla desde raíz. Hay diferentes maneras de utilizarla. Por ejemplo como acondicionador diario durante la ducha. Nos bañamos con nuestro shampoo normal y nos colocamos la máscara de arándanos, enjuagamos y salimos. Otra opción es no enjuagarla. Por ejemplo nos bañamos, colocamos la máscara de arándanos y simplemente salimos de la ducha. Y otra opción es colocarla durante más horas. Es decir, por ejemplo si somos de bañarnos de noche podemos colocarla en el día, en la mañana, nos humedecemos el largo del pelo, nos colocamos un poco de máscara y a la noche cuando nos vamos a bañar se enjuaga. O al revés, si somos de bañarnos en el día la podemos colocar la noche anterior. Recordemos que colocarnos más cantidad no va a hacer que tengamos mejores resultados, sino que esto se obtiene con la constancia y el uso del día a día. Recomendamos una lentejita, un garbanzo, no más cantidad según el largo del pelo y la cantidad que tengamos, pero colocamos esto en la palma con el cuero cabelludo y el pelo húmedo. Ahí en el largo vamos frotando y dejamos actuar. No es necesario colocarla todos los días. Si podemos utilizarla día por medio o algunas veces a la semana y vamos a obtener excelentes resultados. Recomendamos. Gracias.